Jenny, conversemos un poquito sobre sus propuestas de campaña. ¿Usted las ve factibles de cumplirse? Porque usted hablaba de seguridad, de género, de emprendimiento. ¿Cómo está en ese tema? Bueno, son justamente los ejes en los que yo me voy a manejar. Seguridad, como decía, con la poca experiencia que tuve en la gobernación de la SUAI, vamos a hacer una reestructuración al Consejo de Seguridad Ciudadana, también con la venia del señor alcalde, pues él ha dicho que se va a reestructurar la Guardia Municipal. Nosotros estamos queriendo que se pase a ser una policía municipal bajo el código del COESCOP para que tengan un poco más de competencias en el tema de seguridad. Obviamente un guardia ciudadano nunca va a llegar a ser como un policía, pero yo pienso que el tema de patrullajes a pie, de estar presente en los parques, de estar presente en las paradas de buses en las horas pico, que nosotros veamos a nuestros guardias ciudadanos, creo que eso nos va a dar una percepción de que estamos seguros y que todas las instituciones están activadas, exactamente. Es un tema de seguridad, un tema de género, pues también vamos a estar trabajando en la mesa de género, que es una mesa cantonal, donde están más de 22 instituciones de todos los niveles del gobierno, donde ahí se manejan exclusivamente las políticas de género, que tienen que ser implementadas en el municipio. Y el tema de emprendimiento, que viene un poquito de la mano de género, porque queremos apoyar a las mujeres emprendedoras y hombres emprendedores también. Cuenca, sobre todo Cuenca, es una ciudad que tiene mucha gente emprendedora, mucha gente negociante, comerciante. Yo creo que no hay, creo un cuencano por ahí que no nos hayamos dedicado a vender, aunque sea, como sé por ahí decir, aunque sea limones. Realmente los cuencanos somos muy emprendedores y eso se vio en la pandemia, que mucha gente cerró sus negocios, pero empezó el negocio virtual, el negocio en las redes sociales. Entonces ahora, en la actualidad, pues podemos encontrar varios negocios interesantes en Cuenca y sobre todo hay que apoyar. Tenemos LEDEC, tenemos LEDEC, tenemos desarrollo productivo aquí también en el municipio de Cuenca y creo que hay las herramientas necesarias para apoyar a los emprendedores.